Son parásitos obligados de las vías respiratorias de reptiles, aves y mamíferos. El cuerpo puede alcanzar los 13 centímetros de longitud, tienen forma de gusano, poseen dos pares de apéndices lobulados acabados en uñas quitinosas para agarrarse a su hospedador. La cutícula también es quitinosa, similar a la de los artrópodos, pero más simple, del tipo beta. Los artrópodos en general tienen la quitina del tipo A, que es evolutivamente más derivada. Son hematófagos succionando la sangre de sus hospedadores, carecen de antenas, aparato circulatorio, respiratorio y excretor. En cuanto a su taxonomía, pertenecen al reino animalia, filo, artrópoda, su filo, crustácea, clase Ixtiostraca, subclase pentastomida. Las pentastomidas son dioicas, es decir, hay individuos macho e individuos hembra. En cuanto al ciclo de vida, algunos tienen un ciclo directo, otros pueden tener hasta dos o más huéspedes, bien sean acuáticos o terrestres. La mayoría de pentastomidas tienen dos huéspedes sucesivos. El huésped intermedio es en el que la larva se desarrolla hasta alcanzar el estado infeccioso. El huésped definitivo es en el que el parásito alcanza la madurez sexual. Las larvas se encuentran libres en la cavidad corporal del huésped o encapsuladas en los tejidos del tracto digestivo. Una forma de que el humano se infecte puede ser ingiriendo carne cruda o mal cocida de algún hospedero intermediario afectado. La forma adulta se desarrolla en el tracto nasal, lo cual provoca el síndrome Halston. ¿Por qué se agrupan dentro de los crustáceos si no comparten características con ellos? Se consideran crustáceos solamente por una característica compartida con los frangieuros. El espermatozoide tiene una estructura similar, o bien, esto puede ser un producto de una convergencia evolutiva. O, la característica es heredada dentro de un ancestro en común. Personalmente, esto no es la suficiente prueba para ponerlos dentro de un caldo debido a lo siguiente. 1. Ausencia del arma naulio Aunque los frangieuros tampoco la poseen, cuando eclosionan, lo hacen en un número de somitas incompleto y tienen que sufrir una metamorfosis. Pintastomida carece de esta característica al eclosionar con un número de somitas completo y sin una verdadera metamorfosis. 2. Carecen de apéndices birrameos 3. Carecen de ojos compuestos, apéndices maxilares, dos pares de antenas, entre cosas que son sinapomorfas en los crustáceos. 4. El cuerpo no está esclerotizado como para formar escudos orzales, vertrales o cápsulas cefálicas. ¿Cuál es su rol ecológico? 5. No se sabe con claridad cuál es el impacto de estos organismos ni qué papel cumplen sobre las comunidades que utilizan como huéspedes definitivos o intermediarios. Aunque debido a sus infecciones, como individuos son suficientes para causar una infestación en un zólogo hésped, pueden llegar a afectar desde su desarrollo hasta su tamaño y su comportamiento. La causa de este desconocimiento principal de este grupo es que casi nadie trabaja con ellos y además ningún zólogo o parasitólogo ha visto algún ejemplar de estos organismos. Aún falta mucho por documentar en cuanto a sus errores ecológicos se refieren. 5. Las principales especies de pentastomidas conocidas 7. Linguátula cerrata 7. Distribución geográfica cosmopolita 8. Hospedador definitivo 9. Perros, lobos en su nasofaringe 9. Hospedador intermediario 10. Armílifer armillatus 10. Distribución geográfica 10. África del oeste 11. Hospedador definitivo 11. Pitones en su tracto respiratorio 11. Hospedador intermediario 11. Los roedores inmunos 12. Armílifer grandis 12. Su distribución geográfica 11. En África central 12. Su hospedador definitivo 13. Son las pitones 13. En el tracto respiratorio 14. Hospedador intermediario 14. Roedores inmunos 15. Almílifer moniliformis 15. Su distribución geográfica 16. Sudeste asiático 16. Hospedador definitivo 16. Cobras en su tracto respiratorio 16. Hospedador intermediario 16. Roedores inmunos 16. Porocefalus crotali 16. Su distribución geográfica 16. Es América del Norte 16. Sur y Central 16. Hospedador definitivo 16. Serpientes Cascabel 16. En su tracto respiratorio 16. En su tracto respiratorio 16. Hospedador intermediario 16. Hospedador intermediario 16. celebratero 16. э maintains si la podemos encontrar en México.